Y que tal aquí Leon y en esta ocasión estamos en otro resumen, para serles sinceros, tratar de hacer un resumen de esta obra maestra me parece una falta de respeto, así que mi primer consejo es que de ser posible consigan el juego y lo jueguen de principio a fin por ustedes mismos, pues el ambiente y los sentimientos que genera este título no son posibles de transmitirse a través del video o el gameplay de alguien más. Ahora bien, si están aquí porque van a comenzar su secuela y ya no tienen acceso al primer juego o simplemente quieren recordar la historia, solo les recuerdo que estos resúmenes exentan algunos eventos para dosificar el tiempo y nos centraremos únicamente en los aspectos más importantes del mismo, tratando de darle relevancia a aquello que pueda ser de importancia para el futuro de la serie. The Last of Us tiene una trama posapocalíptica. Tan pronto comienza, se presenta uno de los protagonistas de la serie, Joel. De hecho, es su cumpleaños y su hija Sarah decide regalarle un reloj para celebrarlo. Aunque al ya ser altas horas de la noche, esta se queda dormida y Joel la lleva a su habitación. A medianoche, Sarah se despierta por el intenso ruido de las calles. Explosiones, patrullas y ambulancias suenan por todas partes y Sarah decide ir a buscar a su padre por la casa. Encuentra el teléfono del mismo y se da cuenta que su tío Tommy ya le ha mandado varios mensajes para tratar de contactarlos y ver que todo esté bien. Eventualmente, Sarah encuentra a su padre. Está manchado de sangre, aunque le dice que no es de él. De un momento a otro, uno de sus vecinos comienza a atacarlos tratando de entrar a su casa, pero Joel toma un revólver y le dispara sin pensarlo. El tío Tommy llega a casa y los tres se suben a su camioneta para tratar de huir de la ciudad, pues al parecer hay un brote que está haciendo que las personas se comporten de una manera extraña y deciden que es mejor alejárselo antes posible de ese lugar. Por el alboroto, tienen un accidente en la camioneta, así que continúan a pie, aunque Joel debe cargar a Sarah, pues por el choque ella no puede andar. De un momento a otro se encuentran con estas personas afectadas por el brote y para que Joel pueda continuar con su hija, Tommy se queda para distraer a sus atacantes. Bien. No estamos enfermos. Hay un par de civiles en el perímetro exterior. Solicito instrucciones. Papi, ¿qué sucederá con el tío Tommy? Te pondremos a salvo y volveremos por él, ¿sí? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Escucha, amigo, la hemos pasado mal. Solo necesitamos... Oh, mierda. Por favor, no. Oh, no. ¡Sara! Mueve las manos, cielo. Lo sé, cariño, lo sé. ¡Dios! Escúchame, sé que duele, cariño. Estarás bien, cielo. Quédate conmigo. Bien, te levantaré. Lo sé, cariño, sé que duele. Vamos, cielo, por favor. Lo sé, cariño, lo sé. Sara. Cariño. No me hagas esto, cielo. No me hagas esto, pequeña. Vamos. No. 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 No, por favor. Dios. Por favor. Por favor. Por favor no lo hagas. No, Dios. Después de un par de décadas, los daños del brote son evidentes, que ahora se sabe, surgió por la cepa del hongo cordyceps. Los pocos humanos que sobrevivieron son mantenidos en cuarentena, las raciones de comida son la nueva moneda por la que todos pelean y Joel mantiene una vida difícil de contrabandista al lado de su compañera Tess. En uno de sus trabajos, mientras buscan un cargamento de armas, conocen a Marlene, quien resulta ser líder de las luciérnagas, un grupo de resistencia en contra de las zonas de cuarentena y de los medios que se están tomando en la actual sociedad. Marlene les ofrece un gran cargamento a Joel Tess, siempre y cuando escolten a una niña llamada Ellie fuera de la zona de cuarentena, donde deberán entregarla con otro grupo de luciérnagas que los estará esperando. Aceptan y así los tres emprenden el viaje. Durante el transcurso descubren que Ellie ha sido mordida, aunque les parece extraño, pues generalmente una persona que ha sido infectada tarda como máximo dos días en sufrir la transformación completa. Sin embargo, llevan ya más de tres semanas viajando con Ellie y no muestran ningún tipo de síntoma. Con esto, Joel y Tess ven lo que las luciérnagas tratan de conseguir, buscar una cura a través de Ellie, y por ello dependen de personas que la escolten y la protejan. En uno de tantos enfrentamientos, Tess se sacrifica para que Joel y Ellie puedan huir y continuar con el viaje. Otros eventos fortuitos terminan mal durante el mismo, y aquí podría mencionar a algunos personajes secundarios, como a Bill que los ayuda a escapar de la ciudad, o a Henry y a su hermano Sam que aparecen para contarnos una mini historia que termina en tragedia. Pero nos extenderíamos bastante. Solo tengan en cuenta que todos estos sucesos tienen relevancia para el desarrollo emocional de los protagonistas. El lugar a donde inicialmente los habían mandado las luciérnagas está deshabitado, y por ahora se encuentran sin pistas de cómo o adónde continuar con su viaje. A Joel se le ocurre la idea de visitar a su hermano, pues es un ex miembro de las luciérnagas que ahora se encuentra a salvo con su esposa y su propio grupo de personas en una central hidroeléctrica. Él les da una pista sobre a dónde podrían ubicarse el nuevo grupo de luciérnagas, y así se dirigen a su nuevo destino. Sin embargo, al llegar, nuevamente le pierden rastro a las luciérnagas, y en vez de encontrarlas, son atacados por un grupo de bandidos, y es aquí donde Joel queda seriamente herido. Ya entrada la temporada invernal, es Ellie quien ahora deberá encargarse de cuidar a Joel. En busca de medicamentos, resulta ser engañada nuevamente por otros bandidos. Es semi-capturada, y aquí se presencia una escena bastante cruel, donde Ellie finalmente estalla sus emociones contenidas y se desquita contra uno de sus captores, asesinándolo despiadadamente. Joel entra en escena, ya aliviado de su dolor, y detiene a Ellie de su inevitable arranque de ira. ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Soy yo! ¡Me intentó! ¡Oh, pequeña! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Todo está bien! ¡Está bien! Pasadas muchas más semanas, finalmente dan con las luciérnagas. Sin embargo, Joel se entera que para investigar la cura que se cree posee Ellie en su sistema, debe ser intervenida quirúrgicamente, y posiblemente no salga con vida. Dicho esto, Joel se enfrenta a las luciérnagas, pues para estas alturas no quiere perder a la niña con la que ha vivido tanto, la rescata de la sala de operaciones, y al final Marlene trata de convencerlo para que se pueda buscar la cura, pero Joel termina asesinándola y huyendo con Ellie entre sus brazos. Tiempo después, Ellie le pregunta sobre lo sucedido, pues ella no recuerda más allá de que iba a ser examinada. Joel le miente diciéndole que las luciérnagas ya no están buscando la cura, que de hecho hay muchos sujetos como ella y Mune Salongo, pero que todos han sido intentos fallidos. Ellie se lo cuestiona en su mente, pero prefiere creer en las palabras de Joel. En Boston, me mordieron, y yo no estaba sola. Mi amiga estaba allí, a ella también le pasó. No sabíamos qué hacer, así que... Ella dijo... Solo hay que esperar. Podemos ser poéticas y perder la cordura juntas. Aún espero mi turno. Ellie. Su nombre era Riley, y fue la primera en morir. Y luego Tess. Y luego Sam. Nada de eso fue tu culpa. No, no entiendes. Luché... por mucho tiempo con la idea de sobrevivir. Y tú... No importa qué pase. Tienes que encontrar algo por qué luchar. Sé que no es lo que quieres escuchar ahora, pero es... Júramelo. Júrame que todo lo que dijiste de las luciérnagas es verdad. Lo juro. Bien. Espero les haya gustado esta increíble historia. Recordándoles compartir el video, dejar su like y suscribirse al canal. Eso ayuda y motiva bastante para seguir creando este tipo de contenido. Déjenme en los comentarios qué otra serie le gustaría ver en estos resúmenes. Sin más, nos estamos viendo hasta la siguiente entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.